Música Gustavo, buenas noches. Bajo el lema Tú eres la ciudad, el Ayuntamiento de Almería, a través del área de servicios municipales, ha puesto en marcha una nueva campaña de sensibilización y concienciación cívica, pero esta vez desde un punto de vista más que positivo. Con esta iniciativa se ha querido felicitar y agradecer la actitud de aquellos almerienses y ciudadanos que contribuyen a mantener a Almería limpia. Depositar los residuos en papeleras y contenedores es un asunto de todos y cada uno de los vecinos que vivimos en esta ciudad. La ciudad, la tercera, es que la ciudad somos nosotros y que tú eres la ciudad. Y la cuarta es, pedimos la colaboración de los almerienses, reconociendo en su actitud cívica un valor añadido por una Almería más limpia y saludable. Los emisarios de su majestad de los Reyes Magos de Oriente han recogido de manos del alcalde de la ciudad, Ramón Fernández Pacheco, las credenciales a la vez que coronas que les permitirán llevar a cabo una importante visión, como es el de hacer felices a todos los niños y niñas almerienses en la noche más mágica del año, la del 5 de enero. El primer edil ha agradecido a José Vicente Rull, médico y gerente del Hospital Mediterráneo, a José Juan Martín Cabrero, coronel jefe de la Vileg y al músico Diego Cruz su compromiso con este día para que el ayuntamiento además tendrá su broche de oro con la Navidad, como es la cabalgata en la que participarán 500 personas y se repartirán más de 2 millones de caramelos aptos para celíacos. Se trata de una cabalgata en la que el ayuntamiento va a repartir más de 2 millones de caramelos que pesan 12 toneladas en una comitiva que superará a las 500 personas. Como digo, todo preparado para el disfrute de los almerienses más pequeños, ojalá que así sea. Yo quiero agradecérselos, por supuesto, a Juan Jesús Martín Cabrero, a Diego Cruz y a José Vicente Rull el hecho de que hayan aceptado este importante cometido y decirles que toda Almería tiene sus esperanzas puestas en ellos. Y en lo que llevamos de año casi 250 pateras han sido rescatadas en 2017 en Almería, unas 5.400 personas que representan miles de historias de supervivencia. La penúltima llegaba esta misma mañana con 31 hombres y una mujer, todos de origen subsahariano. Así llegaban al puerto pesquero, donde eran rápidamente atendidos por la Policía Nacional y la Cruz Roja. La Policía Nacional hace su labor, que, bueno, está mal que yo lo diga, pero es formidable, ¿no?, de cara de estas primeras asistencias y que luego, además, nosotros trabajamos con ellos. Esto para nosotros no termina aquí. Ahora la Policía Nacional tiene un trabajo de mucha investigación y es que incluso, aunque estuviera en el Orcie, la Ucris se desplaza a ese Orcie, se entrevista con la gente que está en las pateras para intentar identificar y lograr al paterista, es decir, al que verdaderamente trafica. Y ahora les contamos otras noticias en nuestros titulares. Las obras de la calle Volga de Costa Camana estarán terminadas durante el mes de enero. Tras esas, se llevarán a cabo obras en la calle Río de la Plata y carretera del Charco, con una inversión de 400.000 euros. La Escuela Infantil de los Almendros celebra hoy su tradicional fiesta navideña, una cita a la que no ha faltado el alcalde de Almería, prometiendo la mejora de la calidad de vida del barrio. Hoy se conmemora el Día Nacional de la Esclosa Imúltiple. El nuevo presidente de esta asociación ha reclamado más visibilidad y que los afectados se pasen por esta organización para recibir asesoramiento. Y la Unión Deportiva de Almería ganó 1-0 al Córdoba en un partido en el que volvió a tener la eficacia necesaria para sumar los tres puntos en los últimos minutos con otro gol de Marco Mota. La posesión fue para el equipo cordobés, pero las mejores ocasiones fueron para los jugadores de Lucas Alcaraz. El que nos pide este entrenador, y a mí me gusta mucho eso, es que estamos juntos, que trabajamos el partido, que no tenemos que ganar el partido al primer minuto, al quinto o al 60, al minuto 60, más dentro de los 95 minutos. Y cuando tú dejas tu portería a cero, luego es más fácil que tú puedas ganar un partido. Y ahora ya ha pasado eso. Comenzamos, y lo hacemos con una pregunta. ¿Y si en lugar de señalar las malas acciones, felicitamos a quien lo hace bien? Con este objetivo, el Ayuntamiento de Almería acaba de lanzar una nueva campaña de concienciación para agradecer la contribución de muchos almerienses por mantener limpia nuestra ciudad. Bajo el lema Tú eres la ciudad, el Ayuntamiento de Almería, a través del área de servicios municipales, ha puesto en marcha una nueva campaña de sensibilización y concienciación cívica, pero esta vez desde un punto de vista más que positivo. Con esta iniciativa se ha querido felicitar y agradecer la actitud de aquellos almerienses que contribuyen día a día a mantener nuestra ciudad limpia. Una iniciativa con la que el Ayuntamiento pretende destacar el importante esfuerzo económico que hace cada día el consistorio por hacer de Almería una ciudad más saludable. La primera es que una ciudad es lo que sus ciudadanos cada día hacen por ella. La segunda cosa que queremos destacar es depositar los residuos en papeleras y contenedores. Es un asunto de todos y cada uno de los vecinos que vivimos en esta ciudad. La tercera es que la ciudad somos nosotros y que tú eres la ciudad. Y la cuarta es que pedimos la colaboración de los almerienses, reconociendo en su actitud cívica un valor añadido por una Almería más limpia y saludable. Conviene recordar y subrayar el importante esfuerzo que el Ayuntamiento de Almería realiza en materia de limpieza, donde se han modernizado de forma notable los medios técnicos que utilizamos cada día para mantener las calles de nuestra ciudad en las mejores condiciones posibles y mantener las calles limpias. Y es que esta campaña diseñada por Maquinaria Creativa se ha llevado a cabo con la participación de muchos almerienses que ni siquiera han sido conscientes en un principio de haber formado parte de ella. Cada vez que ahora vean el vídeo en las distintas redes sociales, comprobarán cómo una papelera agradece a través de un mensaje de voz el hecho de que un ciudadano deposite su basura o residuos dentro de este recipiente. Un simple pero importante gesto que es responsabilidad de todos. Más asuntos municipales. Las obras de la calle Polga, en Costa Cabana, estarán terminadas durante el mes de enero. La concejala de Fomento, Ana Martínez La Bella, supervisa el desarrollo de una actuación que tendrá su continuación con las obras de la calle Río de la Plata y Carretera del Charco. Todo ello con una inversión de 400.000 euros. La concejala de Fomento, Ana Martínez La Bella, ha visitado las obras que el Ayuntamiento de Almería está llevando a cabo sobre la calle Volga, en el barrio de Costa Cabana, con una inversión de algo más de 69.000 euros. Martínez La Bella se ha interesado por el desarrollo de unos trabajos que cumplen los plazos previstos y transcurren a buen ritmo, calculando que para el mes de enero estarán totalmente concluidas. Cumplir con una demanda prácticamente histórica del barrio de Costa Cabana, que va a tener su continuidad con calle Río de la Plata y carretera del Charco. En estos momentos estamos actuando en calle Volga, pues renovando toda la red de saneamiento, la red de abastecimiento y renovando pues el acerado, que estaba en muy mal estado. Las obras van a muy buen ritmo y bueno, pues yo calculo que para el mes de enero estarán totalmente concluidas. Acompañada de los responsables de la empresa que está ejecutando los trabajos, ha estado viendo las posibles mejoras que se pueden realizar durante el desarrollo de la misma, particularmente atendiendo las necesidades de accesibilidad que tienen algunos vecinos con problemas de movilidad, que van a quedar totalmente resueltos, como fue el compromiso municipal. La intención del Ayuntamiento de Almería es que a la conclusión de estas obras, también en el barrio de Costa Cabana, se inicien los trabajos de adecuación y mejora integral en la calle Río de la Plata, carretera del Charco y el callejón de la Plata, que conecta con el paseo marítimo de Costa Cabana. Y más asuntos municipales, porque el Ayuntamiento ha licitado la redacción del proyecto para la ampliación del Parque de las Familias hasta la avenida Adolfo Suárez. Esta segunda fase vendrá a sumar 48.000 metros cuadrados nuevos de zona verde, duplicando la superficie actual del parque. La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo ha aprobado el expediente de contratación para la redacción del proyecto de ampliación, con un presupuesto de 108.900 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. El acuerdo incluye la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas y el de condiciones técnicas, que regirán la adjudicación ahora mediante procedimiento abierto. La secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad del Partido Socialista, María Várquez, se ha reunido esta mañana con el secretario de Política Institucional del Partido Socialista almeriense, Miguel Ángel Tortosa, así como con asociaciones y colectivos sociales para trasladarles las dos leyes que el Parlamento Andaluz ha impulsado. La última fue la Ley de Participación Ciudadana, aprobada recientemente en el Parlamento Andaluz, y mañana mismo se votará la Ley LGTB para apoyar y fomentar los derechos y las diversidades de las familias de todo tipo en Andalucía. Lamentablemente no nos encontramos ante una sociedad plenamente igualitaria, por eso entendemos que es muy necesaria y muy oportuna la ley que vamos a aprobar mañana en el Parlamento de Andalucía, donde además reconocemos los derechos de las familias LGTB y por primera vez en el ámbito legislativo reconocemos la figura de las familias monoparentales, de las familias monomarentales y como digo vamos a defender los derechos de los niños y las niñas en el ámbito educativo porque entendemos que la base está en la educación y vamos a hacer mucho hincapié en lo que se enseña a los niños desde las escuelas. Hoy se conmemora el Día Mundial del Migrante y por instauración también desde el Partido Socialista se han reunido con diversas asociaciones de inmigrantes de la provincia. María Márquez, secretaria de Movimientos Sociales del PSOE, ha denunciado la situación en la que se encuentran los inmigrantes recluidos en la cárcel de Archidona y culpa al Partido Popular de relacionar la inmigración con la delincuencia. Para la socialista una cárcel no es el lugar más idóneo para personas que no han cometido ningún tipo de delito. Y es decirle al gobierno del Partido Popular que no queremos dar ni un paso atrás. Lo que hemos vivido estas semanas últimas con el caso de Archidona no ayuda, no ayuda al debate y al modelo que el Partido Socialista quiere aportar y quiere contribuir con el tema de la inmigración. Tratar a inmigrantes como presos nos parece indecente. El gobierno de España ha desoído todos los llamamientos que desde el Partido Socialista, que desde las asociaciones, desde distintos ámbitos de la sociedad se ha hecho para que saquen de la cárcel de Archidona a los 536 inmigrantes que llegaron a Murcia hace una semana. Precisamente los migrantes siguen llegando en masa hasta nuestras costas. Un total de 32 usaharianos serán rescatados esta misma mañana, con lo que casi 5.400 han cruzado ya el mar Mediterráneo. El año 2017 será recordado como uno de los más intensos en lo que llegada de Patera se refiere. Sin cerrarlo todavía, podemos decir que casi 5.400 personas han sido rescatadas y 259 menores. Un aumento, un incremento en proporción a años anteriores. Bueno, de todas formas, consideramos que lo prioritario para estas personas es darle una asistencia, atenderlos en la mejor manera posible. Creo que aquí se está realizando. La Policía Nacional hace su labor, que bueno, está mal que yo lo diga, pero es formidable, ¿no?, de cara a estas primeras asistencias. El portavoz de la Policía Nacional destacaba el papel de este cuerpo, que se encarga de la recepción de los ocupantes de la Patera, así como otras funciones vitales para luchar contra las mafias que trafican con estos migrantes. Identificarán a todos y cada uno de ellos mediante fotografía, huellas dactilares, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para empezar a incoar los expedientes de devolución. En este caso, como no son magrebís, no podemos devolverlos de buenas a primeras. Tenemos que notificarlo a las embajadas del país de origen y que luego, además, nosotros trabajamos con ellos. Esto para nosotros no termina aquí. Ahora la Policía Nacional tiene un trabajo de mucha investigación y es que incluso, aunque estuviera en el Orcie, la UCRIS se desplaza a ese Orcie, se entrevista con la gente que está en las pateras para intentar identificar y lograr al paterista, es decir, al que verdaderamente trafica con estas mafias para atraer a las personas. En este 2017, la Policía Nacional ha arrestado a 20 pateristas, la mayoría de ellos ingresados en prisión por delitos contra los derechos de los extranjeros. La Diputación Provincial organizará de enero a septiembre de 2018 el Plan de Dinamización Empresarial y Desarrollo Local del Área Metropolitana, que llevará a cabo un máster en gestión de expertos empresariales dirigidos a los directivos de las empresas. En él se abordarán materias como las obligaciones fiscales, la responsabilidad social corporativa o recursos humanos. El plan desarrollará también un Mentory para conseguir el éxito profesional y finalizará con cuatro talleres formativos temáticos que serán eminentemente prácticos y que contarán con la participación de docentes especializados. Este plan está dirigido a pequeñas y medianas empresas de los municipios que conforman el área metropolitana, como son Viator, Huércara de Almería, Santa Fe, Gador, Benadux y Pechina. Para la Delegación de Empleo y Desarrollo Económico, Empresa, de la Diputación Provincial, los pequeños y medianos empresarios son evidentemente el motor de la economía o de la gran parte de la economía de nuestra provincia. Son los que llevan a cabo en su espalda la aportación a la riqueza de la provincia de Almería y los grandes generadores de empleo. Por eso desde la Diputación creemos que es importantísimo que se vean apoyados en lo que es la gestión diaria de sus negocios. La Escuela de Madres de la Escuela Infantil de los Almendros ha organizado hoy su fiesta de Navidad, que ha contado con la visita del alcalde de la ciudad. Son las mujeres en de la Escuela de Madres en de los Almendros. Así han celebrado hoy su fiesta de Navidad, que ha contado con un invitado de excepción. El alcalde se ha comprometido a seguir mejorando la calidad de vida de este barrio almeriense. El foro de los Almendros y esta escuela, que es sin duda un referente dentro del movimiento social del barrio, hace una magnífica labor que necesita del acompañamiento de las administraciones públicas y del ayuntamiento el primero. Así que son muchos los retos que tenemos por delante, pero desde luego creo que de la mano de gente tan maravillosa como la que integra este proyecto, pues todo será más fácil y ojalá que dentro de unos años consigamos seguir mejorando la realidad del barrio de los Almendros y de los que aquí viven. Ya van solas en ese sentido, realizan un esfuerzo tremendo durante todo el año, tienen ilusión por formarse, que es lo más importante, y yo creo que el ayuntamiento en eso siempre está a su lado. La Escuela de Madres reivindica desde su fundación el papel de la mujer para lograr su desarrollo personal y profesional. Para nosotros un día muy extrañable y agradecer muchísimo a las CARDE porque cada vez que ya la aconseja, porque cada vez que hacemos cualquier cosa y pueden estar presentes, están y muy comprometidos con la Escuela Infantil de los Almendros y con la asociación y con los proyectos que nosotros hacemos, nos apoyan en todo y por eso damos gracias. Yo estoy muy orgullosa de estas mujeres que valen tanto, que tanto sacrificio les cuesta el poder venir aquí todos los días a formarse, a intentar mejorar su vida y sin embargo están haciendo el esfuerzo y bueno, ese esfuerzo yo estoy segura que en el día a día nada más tiene recompensa y a largo plazo pues esperemos que también. Durante el acto el alcalde y la concejal de familia han hecho entrega de un obsequio para hacer más llevaderas estas fiestas navideñas a las mujeres de los almendros. En menos de un mes, sus majestades los Reyes de Oriente nos visitarán y dejarán junto a los zapatos de los niños muy buenos regalos. Hoy hemos conocido a sus emisarios aquí en Almería. Los alumnos del Colegio Giner de los Ríos han sido los primeros en entregar sus cartas a los emisarios de los Reyes Magos en la capital. Y es que hoy los enviados de sus majestades de Oriente han recogido de manos de la ciudad y del alcalde Ramón Fernández Pacheco las credenciales y las coronas que les permitirán llevar a cabo una importante misión, hacer felices a todos los niños y niñas almerienses en la noche más mágica del año. El primer edil ha agradecido a José Vicente Rull, médico y gerente del Hospital Mediterráneo, a Juan Jesús Martín Cabrero, coronel jefe de la Brilej, y al músico Diego Cruz, su compromiso con este día para el que el Ayuntamiento, además, pondrá el broche de oro de la Navidad. Como siempre, los Reyes Magos comenzarán su visita a las seis menos cuarto, con salida de la comitiva desde la Alcazaba de Almería para dirigirse por las calles Almanzor, La Reina, Arraez, Plaza de la Administración Vieja, Calle Mariana, Calle Las Tiendas y Puerta Pulchena. Como siempre, como en los últimos años, Melchor, Gaspar y Baltasar saludarán a todos los almerienses desde la terraza del edificio de las Mariposas. Y a las siete de la tarde, iniciarán la cabalgata en la Rambla, ois por veraz, y como siempre, Puerta Pulchena, Plaza Emilio Pérez, Avenida Federico García Lorca, para finalizar en el anfiteatro de la Rambla. A nosotros siempre nos gusta dejar algún aspecto para la sorpresa, algún aspecto novedoso que estemos dando a conocer más adelante. Lo que sí podemos anunciar es que la cabalgata de este año va a contar con una comitiva que supera a las 500 personas. Una cabalgata en la que participarán 500 personas y se repartirán más de dos millones de caramelos aptos para celíacos. Además, se realizará un importante esfuerzo para que sea una cabalgata muy segura. Nosotros, además, hemos tenido la grandísima oportunidad de hablar con estos tres emisarios. Todos ellos nos han mostrado su satisfacción e ilusión por participar en este día tan especial. Y bueno, yo estoy convencido que el 2017 ha sido un año extraordinario para los niños, que han sido muy buenos, y que todo lo que han pedido ya en las cartas estas que no han entregado, pues les va a llegar, les va a llegar a sus casas. Bueno, mucha ilusión, mucha ilusión y va a ser un día indudablemente muy emocionante. Y espero guardar la compostura, sobre todo cuando vaya al hospital y no emocionarme, porque aunque mi profesión ya sabe cuál es, yo una de las cosas que jamás podría haber hecho o habría hecho sería pediatría. Y por eso no soporto ver a un niño que lo esté pasando mal. Y por eso espero que, como os digo, guardar la compostura, sobre todo cuando llegue al hospital. Un día emocionante, un día emocionante. Porque es ilusionante, es una tarea que pasa una vez en la vida y creo que no se olvida jamás, como me han dicho los antecesores. Yo tengo una ventaja que tengo otros asesores que los tengo ahora mismo en el oriente. Están trabajando en el oriente. Entonces, como los tengo allí desplegados, trabajando muy lejanamente, tienen mucha facilidad para que los reyes que vienen desde allí, ya ellos se han puesto en contacto directamente y seguro que esos legionarios, que son los que han tomado referencias, que están en el oriente, seguro que le cuentan a los reyes magos lo buenos que han sido los niños de Almería. Y confiamos que el día 5 de la noche esté lleno de regalos porque nos hemos portado bien. Yo creo que la música es muy importante a todos los niveles. La música, escuchar una canción que no hemos escuchado hace 20 años, es lo que nos recuerda a esos momentos. Yo también, como mis compañeros, estoy muy ilusionado a nivel personal y como almeriense, desde luego de ser el emisario, uno de los emisarios de los reyes magos y trasladarles que los niños almeriense los están esperando con muchísimas ganas y, bueno, sobre todo los niños que se se porten bien. Hay que decirles que se porten bien, si no, no hay nada que rascar. Hoy también se conmemora el Día Nacional de la Esquelosis Múltiple y por este motivo la asociación en Almería ha instalado una mesa informativa en el mismo puerta de Porchena en la que han contado con la colaboración de instituciones como el Ayuntamiento de la Capital y la Diputación Provincial. El nuevo presidente de esta asociación ha reclamado más visibilidad y que los afectados se pasen por esta organización para recibir asesoramiento y ayuda. Una enfermedad que tan solo se puede diagnosticar con serología y prueba de imagen. Se estipula que aproximadamente unos mil afectados o más. Como ya sabéis, casi todo son mujeres, más del 80% son mujeres, también hay algunos hombres, al hombre le afecta de manera distinta, más agresivamente, pero bueno, casi todos son mujeres. Y sobre la asociación estaremos unos 300, 300 y algo. Por eso digo que me hace falta un poquito más, ¿vale? O sea que desde aquí lanzo la caña y sigo llamando y pongo el altavoz cada vez más fuerte para que vengan los afectados a informarse y hagamos piña. Desde el Ayuntamiento estamos acompañando hoy al nuevo presidente de la asociación de esclerosis múltiple y lo que intenta el Ayuntamiento es siempre apoyar para visualizar estas enfermedades que llevan una trayectoria larga, que son difíciles. Y el Ayuntamiento lo que presta es su ayuda y su colaboración en todo lo que puede tener campo. Y hoy se ha presentado también el documento del mes del Archivo Histórico Provincial. Se trata del libro de registro de entradas de cabotaje de 1863, que estará a disposición de cualquier historiador que lo desee durante todo este mes de diciembre y enero de 2018. La selección de documentos de la aduana de la primera mitad del siglo XIX, que ha sido presentada esta mañana, es insólita en España, puesto que apenas se han conservado documentos similares de entradas y salidas de mercancías de los puertos nacionales. Almería formaba entonces parte de un eje comercial mediterráneo con Malga y Barcelona, desde donde llegaban cada día casi 40 barcos hacia 1840. Los productos agrarios, con el aguardiente a la cabeza y el vino también, dejaron paso en aquellas décadas a los tejidos coloreados, muy demandados en aquella época por el pujante desarrollo económico de la minería almeriense. El libro de registro de entrada de licencia de Alijo de Cabotaje de 1863. Aquí vienen todos los datos que podamos imaginar con respecto a ese comercio y a esas relaciones económicas que existían entre Cataluña y el destino del puerto de Almería en cuanto al nombre del barco capitán, pero sobre todo a los productos y el comercio que en este momento existían de manera importante. El libro de registro de la Universidad 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 de la Universidad